Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a estar actualizando la galería de nuestro dispositivo de Xiaomi a la nueva versión de MIUI 13. Así que si quieres saber qué funciones nuevas, qué opciones nuevas nos traen, no te muevas que empezamos rápidamente. E iniciamos rápidamente con el video. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con dos dispositivos de Xiaomi, Redmi Note 9S y el Redmi Note 8 Pro. En este dispositivo, en el 8 Pro, ya tengo actualizada la nueva galería y en este aún no. Y vamos a ver qué diferencias encontramos en ambos dispositivos. Vamos a abrir rápidamente la galería de ambos dispositivos y vamos a entrar a una imagen para intentar utilizar, por ejemplo, aquí la opción de edición. Vamos a ingresar en ambos dispositivos y vamos a ir a la opción donde nos muestran los filtros. Aquí vamos a ingresar y en esta opción también. Vamos a ver que en el Redmi Note 8 Pro tenemos nuevos filtros, por ejemplo, aquí el que dice Beige, Palladium y Morandi. Mientras que aquí no me aparecen esas opciones, me aparece recién desde el Radiance y luego aquí me aparece después del Morandi el Radiance. Eso significa que este dispositivo tiene tres filtros más, el Beige, el Palladium y el Morandi. Mientras que este inicia desde la opción que dice Radiance. Entonces, lo que vamos a encontrar primero son tres nuevos filtros. Recuerden que esta galería es del MIUI 13. Eso significa que vamos a estar bien actualizados. ¿Qué opciones nuevas nos está trayendo aparte de los filtros? Vamos nuevamente aquí en la opción donde dice Editar y vamos a ir a la opción donde nos muestran los Stickers. Así que ingresamos rápidamente aquí en Stickers, también ingresamos aquí en Stickers y tenemos esta nueva opción del Año Nuevo. Aquí tenemos la opción de Año Nuevo, como ustedes pueden ver. Aquí me aparece desde la calabaza, que fue la actualización para Halloween. Mientras que aquí ya me aparece la opción de Año Nuevo, aquí con algunas opciones, algunos Stickers de Año Nuevo. Están aquí en chino y los puedo agregar cualquiera de ellos. Como ustedes pueden ver, aquí también me aparece el muñeco de nieve, que son por fiestas navideñas. Y en esta opción no me aparecen estas funciones. Entonces tenemos estas actualizaciones aquí en la última versión de la galería de MIUI 13, la que acaba de salir reciéncito. Y muy bien, si tú quieres tener esta galería, te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que lo puedas descargar aquí con link directo. Así que vamos a ingresar rápidamente. Solamente damos tap en la opción azul. Si nos sale aquí el idioma, ya saben, lo cerramos, aceptamos. Y como vemos aquí ya ha descargado, lo único que vamos a hacer es darle tap aquí en abrir y vamos a instalarlo de inmediato. De esta manera vamos a tener la nueva galería, el Gallery Editor de MIUI 13. Solamente esperamos y ya está, ya está instalando. Solamente le vamos a dar tap aquí donde dice abrir. Así que solamente le damos tap en abrir y ya tenemos la nueva galería. Solamente vamos a ingresar y vamos a ver si ya nos ha actualizado estos nuevos filtros. Vamos aquí a donde dice filtro y como ustedes pueden ver, ya tengo estas nuevas funciones. Aquí le voy a dar también en filtro. Y como podemos ver, ya tenemos en ambos dispositivos la opción que dice Beige, Palladium y Morandi. También vamos a darnos cuenta que en ambos dispositivos ahora vamos a tener los stickers. Así que vamos aquí a stickers y ya tenemos también estos nuevos packs de stickers. Y si te gustó este video, no olvides darle un buen like, suscríbete en el botoncito de aquí abajo, déjame un like si te gustan los links directos y nos vemos en la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.